En el programa de hoy quiero enseñarte cómo hemos construido esta triple torre. Te hablaré de las medidas para poder dejar esta zona de office en frente de la cocina. Quiero comentarte lo cómodos que son el sistema plegable para los muebles altos y lo bien que quedan los electrodomésticos de cristal negro en una cocina blanca. Así que ni te muevas porque empezamos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye quizá has llegado hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Si es así tengo que darte la enhorabuena porque puedes recoger muchísima información. Quiero decirte que puedes ver todas las fotos en alta calidad en nuestra página web y en nuestra cuenta de Instagram. Pero si con todo lo que consigues ver no diseñas ese proyecto que te gusta, el que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado en el primer comentario toda la información y si clicas justo aquí en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos en un proyecto de una cocina que tiene, te voy a decir primero las medidas. Dos metros treinta en esta dirección y cuatro metros treinta en esta dirección. Nueve con ochenta y nueve metros cuadrados, prácticamente diez metros cuadrados. Pero para que entiendas que lo importante en un proyecto de cocina no son los metros cuadrados sino la distribución, hoy lo vas a ver en este proyecto. ¿Por qué? Porque es una cocina con forma alargada. Una cocina que no está diseñada para hacer en dos frentes por la puerta y por la terraza pero sí que llevaba esta forma a la larga. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que hacer un proyecto muy simétrico que cuando vayamos viendo paso a paso te irás dando cuenta de lo que te digo. Hemos utilizado un color blanco mate y en la parte de arriba hemos utilizado nuestra madera, nuestro roble sincro con esta veta tan característica. Muebles bajos de ochenta y cuatro centímetros y muebles altos de ochenta y cuatro centímetros también. Quedan una última torre, un despenserito, un escoberito que hemos sacado aquí justo en esta zona que creo que te va a gustar como hemos resuelto esta esquina. Un paquete de electrodomésticos de ballet en cristal negro y una encimera de Decton, el modelo Uyuni. Un color absoluto que queda muy bien para este tipo de proyectos en color blanco. No olvidaré darte todas las medidas y darte también la forma en la que hemos construido este pequeño office en la zona de atrás. Pero como siempre quiero dar la bienvenida a Estela que nos acompaña en todos los vídeos y que me irá haciendo preguntas súper interesantes en el transcurso de todo este programa. ¿Qué tal Estela? Bienvenida. Hola Dani, ¿qué tal? Pues aquí estoy un programa más siendo la voz de nuestros cocinólogos y cocinólogas. Estoy deseando empezar. ¡Fantástico! Pues ahora sí que sí, empezamos. Te decía al principio del vídeo que hemos construido una torre con tres electrodomésticos. La idea era evitar colocar la lavadora en esta zona baja para ganar más espacio con las gavetas que más adelante te enseñaré. Lavadora en la parte inferior, horno y microondas. ¿A qué altura queda el horno? Estamos a un metro 45 centímetros, que tiene el horno. Horno compacto, el microondas queda una altura de un metro 45 centímetros. Y tengo que explicarte algo de las lavadoras de integración. Las lavadoras de integración, la puerta va sujeta en el propio electrodoméstico. ¿Y por qué te digo esto? Porque es natural que con el paso del tiempo y el uso, esta máquina vibra y no está sujeta a ninguna parte de la cocina, puede que se te mueva un poco la puerta. En realidad lo que se mueve no es la puerta, lo que se mueve es el electrodoméstico. Lo sujetas, lo ajustas y la vuelves a dejar otra vez en su posición. Zona alta, un módulo de 42 centímetros con apertura abatible, profundidad de 62 centímetros y un estante que puede regular en altura. Un sitio perfecto para guardar aquello que se necesita pero que no se usa todos los días. Como puedes ver, hemos añadido unas rejillas negras de ventilación para que estos electrodomésticos tengan todavía el tránsito necesario que necesitan para sacar el calor cuando cocina. Algo que a nosotros nos preocupa y nos gusta que las cocinas siempre lleven es una iluminación que bañe toda la encimera. Nuestro sistema de iluminación que viene en la parte delantera baña justo toda la encimera. Y hemos visto muchos sistemas de encendido, muchos interruptores, pero ahora parece que nos estamos empezando a decantar por este pequeñito interruptor mecánico que va en un lateral del módulo. Podemos elegir en qué mueble queremos instalarlo. Nosotros lo hemos dejado aquí al final porque queda prácticamente oculto. Y te decía también que nos preocupaba mucho la simetría. Hemos hecho una pieza de 80 centímetros, 90 centímetros y 80 centímetros, intentando dejar cuadrado toda esta zona de muebles altos. Me gusta también mucho la madera, cómo se traspasa la veta de un módulo a otro y le da ese realismo tan bonito que tiene la madera roble sincron. Tirador interior para poder cerrar mejor la puerta. Y voy a abrir los tres módulos para que entiendas lo fácil y lo cómodo que es cuando abres estos tres muebles. Ver todo el interior y poder elegir, colocar los platos, colocar las copas. Si lo utilizas como despensa, poder revisar qué alimento te falta cuando tienes que ir a la compra. Una vez más, el estante regulable aquí lo que te va a ayudar es a determinar qué espacio tienes para cada uno. Y con esta campana Boxing Plus, el modelo de hélica, que te permite dejar a los laterales también un espacio para usar y toda la parte superior, tienes también, aunque tengas la campana incorporada, una zona para poder seguir utilizando de encimera. Una vez más, tirador interior. Mira qué sencillo. Lo cierro. Que no llegas a la parte superior. No te preocupes. Es un herraje que tiene un sistema de freno con pausa. Es decir, donde dejas la puerta se queda parada y puedes caminar por debajo sin tener miedo a golpearte. La ventaja que tiene este sistema frente a las puertas es que toda la puerta, cuando abre, siempre está ocupando un espacio en la cocina y el módulo abierto tienes que ir como bordeando. El sistema plegable abre todo hacia arriba y es muy sencillo. Genial, Dani. Estamos viendo que esta cocina tiene los enchufes colocados a los extremos izquierdo y derecho. Pero cuéntame, ¿qué solución habría si quisiésemos poner uno en el centro? Claro, efectivamente. Se dejó una toma de corriente en un lateral y una toma de corriente en el otro lateral. Pero nuestros clientes necesitaban más tomas de corriente. ¿Qué hicimos en este caso? Colocamos este sistema que pulsas y descubres hacia abajo dos tomas de corriente. Hemos visto estas dos tomas de corriente con un sistema que va anclado a la pared. En este caso, como puedes ver, lo sacas cerca de la vitro por si lo necesitas utilizar o aquí en el centro, en esta zona de acción, subes y queda oculto. Y ahora estoy seguro de que te estás preguntando si entra hacia adentro. ¿Pero hacia dónde entra? Mira, ven, que te lo quiero enseñar. Cuando abres ya viene incorporado nuestro fabricante, ya nos envía este sistema metálico para poder ocultar las tomas de corriente, que no haya peligro con los cables y con la tensión. De esta forma, puedes instalar dentro de los módulos y, donde más te interese, cualquier toma de corriente. Algo que prácticamente es marca de la casa en nuestras cocinas es el cierre al techo. Nuestros clientes ya hartos de limpiar la parte superior de las cocinas, prácticamente en el 99% de los casos nos piden cerrar la cocina al techo. Lo hacemos de varias fórmulas. A veces utilizamos el mismo material con el que hacemos el resto de la cocina, pero un clásico nuestro es cerrarlas en pladur. Como puedes ver, este cierra el techo mide 20 centímetros, se cierra en pladur. ¿Y con esto qué ganamos? Bueno, pues todas las irregulares, las pequeñas irregularidades que tiene el techo cuando tú colocas una pieza fija, a veces y en ocasiones, se notan. Al ser de pladur, va rematadito completamente, hace todos los giros y no tiene ni una sola junta, porque cuando utilizamos piezas de cocina, al unir una con la otra, siempre hay un punto en el que se ven unas pequeñas líneas. Cierra el techo en 20 centímetros, remata toda esta cocina, pasa por delante del frigorífico y, como te decía, teníamos aquí en esta zona un pequeño escobero. Y es que aquí hay una gran columna de construcción que salía hacia adelante. ¿Cómo aprovechar esta esquina? Abriendo con pulsador, dejamos este pequeño rinconcito, que fíjate qué cómodo, para tener la tabla de planchar, que no entra en casi ningún sitio de la casa, y todos los sistemas y todo lo que necesitamos para limpieza en el día a día de la cocina. Y voy a contarte algo sobre este tirante, porque hace ya muchos programas que no hablo de esto y lo leo en los comentarios. Muchas veces me decís, Dani, ¿para qué sirve esta pieza que cruza de arriba a abajo las puertas? Esto es un tensor y sirve para que estas puertas estén siempre rectas completamente. Nuestros instaladores, cuando colocan la cocina, regulan todo y accionando en la parte superior podemos tensar o destensar la puerta para asegurarnos que está recta perfecta. ¿Con esto qué conseguimos? Que el cierre y el ajuste de la cocina sea perfecta. 40 centímetros, 2 metros 22 de alto, un buen escobero a la entrada de la cocina, oculto y con servicio. Dándole hacia la otra pared, encontramos esta pequeña zona de office. Y digo pequeña, ¿por qué? Porque el salón está aquí al lado. Si tú quieres comer cómodamente en una mesa, si tú quieres ver la tele con comodidad, te vas hacia el salón. Pero si desayunas muy temprano o comes un pequeño sándwich o vas a cenar algo muy ligero, creo que está muy bien tener esta zona en la cocina. Incluso si tienes invitados que vienen a casa, te pueden acompañar en la cocina. Esta pieza mide 2,22 de largo y 40 centímetros de vuelo. Recuerda que normalmente en las islas, cuando hacemos una isla o una península, el vuelo que le damos a la encimera es habitualmente de 30 centímetros. Así que en 40 centímetros te garantizo que te sientas bien, que te entra un salvamanteles y que también te entra un plato. En aquel lado hay un mueble bajo que te lo enseño después. Y la sujeción que hemos utilizado para esta zona es esta pata tubular en color negro. Sí, ¿y esta pata, Dani, la podríamos adaptar a cualquier medida, a cualquier altura o a cualquier color incluso? Sí, más o menos, efectivamente. Hay diferentes modelos de patas, pero el truco está en la parte de abajo. Aquí, esta zona trae una pequeña rosca que tú puedes accionar y con eso consigues que la pata levante un poco más o baje un poco más. ¿Por qué es importante esto? Porque una pata que fuera fija completamente, incluso las pequeñas irregularidades del suelo, no te permitirían nivelar con precisión absoluta como nos gusta a nosotros este tipo de barras. Así que una pata siempre con regulación en la parte interior. Los 2,22 metros y como te decía terminamos con un pequeño mueble con fondo 37 centímetros. Tiene el mismo fondo que tienen los muebles altos. Y aunque parezca que no es mucho, porque no es muy ancho, no es muy alto, no es muy largo, sí, pero todavía te da aquí un punto para poder guardar todas las pequeñas cosas que quizá te hagan falta justo en el desayuno aquí en esta barra. Un buen sitio, un buen lugar para poder desayunar en la cocina y no tener que mover todo hasta el salón. Quería comenzar ahora explicándote cómo hemos diseñado toda la zona de muebles bajos, incluida la torre del frigorífico. Eligiendo un combi de Balai de 1,87 m, que parece que en todos los programas ya vemos siempre el de 2 metros, pero también hay modelos de 1,87 m. Recuerda que este tipo de frigoríficos traen este uñero, este abridor lateral que nos hace sacar la puerta hacia afuera, aunque prácticamente todos los combis sacan su puerta hacia afuera. Apertura hacia la izquierda y un pequeño abatible en la parte superior de 40 centímetros, que igual que el que estaba en la triple torre de lavadora, horno y microondas, llega hasta la parte de atrás. Vale Dani, y estamos viendo que este frigorífico ahora mismo abre a la izquierda. Estoy segura de que nuestros cocinólogos se están preguntando si este tipo de manos se puede corregir. Buena pregunta, porque es algo que hay que tener en cuenta. La mayoría de los fabricantes de frigoríficos y de combis, y digo la mayoría, cuando eliges un combi, es decir congelador abajo y frigorífico arriba, de serie, estos electrodomésticos abren siempre hacia la derecha. Es decir, en este caso nos abriría en contra. Pero como puedes ver, no hay ningún problema. Lo único que hay es que contar con el servicio técnico y ellos tienen que hacer esa intervención para que no pierdas la garantía del electrodoméstico. Se cambian las aperturas y le das la apertura que más te interese. Pero recuérdalo, por norma abren siempre hacia la derecha. Cambiamos a toda esta zona que decíamos antes que estaba tan bonita, tan iluminada con nuestra luz. Y es que estamos viendo una encimera de Decto en el modelo Uyuni, con dos centímetros de grosor, que le da esta importancia. Un color que es un blanco perla, un blanco roto, un poco menos del blanco, mirando quizá un poco hacia la nata, hacia estos colores nata. Pero que es un color absoluto, sin ningún tipo de vena, sin ningún tipo de beta, que me gusta mucho. Combina muy bien con este tipo de proyectos en color blanco. Zona inferior, lo primero que quiero enseñarte es este supercubertero de un metro. Y esto es gracias a lo que estábamos hablando antes de no dejar la lavadora aquí en una zona baja. ¿Por qué? Porque si tuviéramos aquí la lavadora no tendríamos tanto espacio. De hecho hay 60 centímetros que nos estarían faltando. Pero así podemos ganar todo un supercubertero en un metro, como te decía antes. Nuestro fabricante de cocina Santos, dándonos este extra de profundidad hasta los 55 centímetros y vistiendo tan bonito, tan bonito el cubertero por dentro. Zona intermedia, un clásico. Puedes utilizarlo para platos, para bandejas, para cazuelas. Con nuestro separador de tapas lo tendrás todo muy bien organizado. Y la gaveta inferior, por altura, porque es un poco más alta, también la puedes utilizar para un pequeño robot de cocina o si tienes alguna olla express, algún otro artefacto para la cocina que sea mucho más alto. Sigo con el tema de la lavadora, porque mira, 45 centímetros, 60 centímetros y 45 centímetros, volviendo otra vez a esa simetría. Gracias a que no teníamos aquí los 60 centímetros de la lavadora, pudimos instalar este módulo bajo de 45 centímetros con tres cajones interiores. Ya me imagino a nuestra clienta lo fácil y sencillo que es organizar todos estos cajones en el interior. Y a la hora de recoger las cosas, lo mismo, lo saco por completo y no importa lo pequeño o grande que es el producto que necesito, no importa si está en la parte delante o en la parte de atrás, accedo a él con comodidad. Y eso, cuando estás cocinando y quizá charlando con alguien mientras has terminado el día, estás preparando la cena, es importantísimo. Módulo del fregadero, 60 centímetros. Nuestro módulo clásico y tradicional, con ese pequeño cajón en la parte superior, que aquí se ve perfecto para las valletas, para las pastillas de lavavajillas, para uno de los pequeños detergentes. Este pequeño cajón y en la parte inferior todavía tenemos dos cubos de basura y un espacio a cada lado lateral para dejar productos de limpieza. Rematado en tablero marino, tanto la base como las piezas de los cajones resistirá perfectamente la humedad. En la parte superior utilizamos un fregadero bajo encimera de 50 centímetros de ancho, 40 centímetros de profundidad. De Franke, a juego con el grifo negro. ¿Y es extraíble o no es extraíble? Claro que es extraíble. Te lo digo también en prácticamente todos los programas. Si puedes, si tienes la oportunidad, coloca un grifo extraíble. Llegarás mucho mejor a todos los rincones de tu fregadero y te servirá también para recargar alguna fuente o alguna olla de agua que necesites en la cocción. ¿Qué nos queda? Nos queda la última zona porque hemos puesto aquí toda la zona de aguas y en esta zona de aguas nos queda la última pieza que es el lavavajillas. También un lavavajillas de balay, en integración y en ancho 45 centímetros. Rematado siempre en tablero marino. Esto también lo digo muchas veces. Piensa que aquí cuando abres el lavavajillas siempre sale una bocanada de calor, una bocanada de vapor y estas piezas sufren bastante. Utiliza una pieza que resista la humedad, que resista todo este tipo de funcionamientos. El tablero marino lo resiste. Así que así nos gusta para rematar. Cuando cierras queda todo completamente integrado. Un proyecto que ha jugado con el roble sincro con la beta en color oscuro, dándole también personalidad a los electrodomésticos en cristal negro y utilizando el mismo acabado para el grifo y el fregadero. 9,89 centímetros cuadrados y mira qué proyecto tan chulo de cocina hemos disfrutado hoy. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Venga, en el programa de hoy. Una torre. ¡Vamos! Quiero enseñarte cómo hemos construido esta triple torre. Me ibas como atropellando con la cámara. Es que en el día a día es lo que mejor... Estoy muy bajo, o sea... ¡Siempre hay una medida aquí! ¡Vente! 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 ¡Venga! ¡Fija! ¡Se incrusta! ¡Pero he venido! ¡Espera! ¡Es que al decir Che!